Ah, estás ahí. Hemos encontrado a Stefano D'Abañone. Sigue este camino y llegarás a la abadía donde se ha refugiado. Espera, antes de ir, toma esto. Puedes usarlo para distraer al enemigo. Gracias, amigo. ¡Andyam! ¿Reforqué? ¡Eh, tú! ¿Qué buscas aquí? ¿Eres amigo o enemigo? Ahora sabré quién tenía razón. ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo. Se reúnen a la sombra de los dioses romanos. Ahora te libero de tu miedo. Requiesca a ti, Pache. ¡Ah! ¡Bueno intento! ¡El poder de Dios te mandó! ¡Forto! ¡Eres insoportable! ¡Estás recogiendo el mismo territorio que has sembrado! ¡ być! ¡Cancha! ¡En! ¡Jos de ayuda! ¡Eres insoportable!